El Sol No Regresa Perdí en alguna cantina La mitad de mi alma Más el quince de propina No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayudo a olvidar Cuando no ves la salida Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no me lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el Sol No Regresa Y eso El Sol No Regresa Mi sueño se habitación De un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia Te guardo en esta maleta Ruedan por el colchón De mi cama ya desierta Es la mejor solución Para el dolor de cabeza Hoy te intento contar Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no me lo creas Y aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el Sol No Regresa Sol